Con experiencia y calidad es como está conformado el boxeo tlaxcateca que acudirá a Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil. A vísperas de que inicia la participación de Tlaxcala en estas justas, el entrenador Abel Vargas Valencia, quien quedó al frente del seleccionado estatal, señaló que el equipo que representará a la entidad se encuentra listo. Mira, van a acudir siete boxeadores a este evento de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil en su edición 2016, son siete jóvenes los que componen la delegación estatal y bueno pues van con buenas perspectivas para lograr los resultados que año con año se han dado para el boxeo. ¿Intensa la preparación? Pues sí, siempre ha sido así, como sea todos los estados se preparan de la mejor forma, nosotros no hacemos el trabajo de lado y bueno pues también vamos en una condición óptima. Para esta edición de Olimpiada y el Nacional Juvenil, el entrenador confía en que los pugilistas tlaxcaltecas obtengan buenos resultados, ya que se cuenta con una plantilla de experiencia, teniendo como respaldo el trabajo. Llevan, la mayoría son de buena experiencia, va Germán Rojas, va Luis Saldaña, realmente cinco de ellos por lo menos, va Renato Espinosa, van con las opciones de subir al podio. Realmente nos hemos dado cuenta que el boxeo nacional ha crecido mucho, los estados le han estado invirtiendo demasiado esta disciplina, quiero aclarar que el de nosotros también ha sido lo mismo, hemos recibido todo el apoyo y bueno creo que tenemos que pagar con gracias al apoyo y respaldo que nos ha dado el Instituto del Deporte y bueno pues todos han crecido pero tampoco nosotros nos hemos quedado atrás. Y para tener más y mejores resultados en estas competencias, donde alberga lo mejor del pugilismo amateur, el entrenador Vargas Valencia detalló que el trabajo en estos meses de preparación ha estado enfocado en la cuestión técnica. En relación a la técnica, en los años anteriores faltaba un poco de técnica, te comento para afrontar por lo menos lo que era el último round, somos muy fuertes, somos resistentes pero al final lo que hacía falta era la técnica, por lo menos tener los fundamentos necesarios para embatir al rival y bueno hemos trabajado en eso con todos los entrenadores. El boxeo de olimpiada se estará desarrollando del 20 al 25 de julio en Tijuana, Baja California.